Primero, peso molecular. ¿Qué es el peso molecular? ¿Cómo se carga? Tú tienes, por ejemplo, el agua. ¿Vale? El agua tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de acción. ¿Esto te sale o no? ¿Vale? Entonces ahora tenéis que buscar la tabla periódica. ¿Tenéis la tabla periódica ahí o no? Sí. Pues lo tendréis que tener. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? Uno. ¿El oxígeno? Dieciséis. ¿Cuánto pesa una molécula de agua? Pues yo pongo A6. O dos hidrógenos, uno, dos oxígenos. El hidrógeno pesa uno, el oxígeno pesa dieciséis. Dos por una, dos. Uno por dieciséis, dieciséis. Dieciséis más dos, diecioso. ¿Vale? ¿El agua pesa diecioso? Diecioso que ya veremos. ¿El agua pesa diecioso? ¿Ok? Sí. Ahí viene, ¿no? Sí. Vale. ¿Está bien copiado? Sí. ¿Cuánto pesa la sal? La sal es cloro sodio. Sí. Entonces, de cloro hay uno. De sodio hay uno. ¿Cuánto pesa el cloro? 25,5. Lo pregunto. No, es que no. No, es que no. No, es que no. Lo pregunto. No, es que no. Lo pregunto. Lo pregunto. Sumo los dos y me queda. 58,5. Entonces, el agua, el hidrógeno pesa 58,5. Claro. Otro más, el ácido sulfúrico, si veis un bote, si no te sabes las fórmulas, hasta que no te pongas las fórmulas, te sabes las fórmulas, ¿por qué? ¿también cambia? No sé, pues esta es la tabla. No, la tabla no, la tabla viene en elementos, yo te estoy poniendo compuestos, moléculas, ácido sulfúrico, si os ponen ácido sulfúrico, yo hago una tabla así. Hidrógeno, azufre y oxígeno. Hidrógeno hay 2, azufre hay 1, y oxígeno hay 4. Entonces, el hidrógeno pesa 1, el azufre pesa 39, y el oxígeno 16. Y ustedes diréis, tío, ¿qué se sabe? Todas las masas de todos los elementos de la tabla periódica no, a los pocos los que metéis. Os engañen. La gente que está inteligente. 92, entonces el ácido sulfúrico pesa 91, ¿vale? Primera parte. ¿Fa así, no? Sí. ¿O no? Sí. Bueno. ¿Borro? Sí. Venga, va. Ahora voy a explicar lo que es un bol. Que tiene huevo. Vamos a ver. ¿Qué pesa más? Una docena de huevo de codorní. Vamos a ver. ¿Qué pesa más? Una docena de huevo de codorní. O una docena de huevos de... de abertú. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Son 12. 12 huevos. Pero los huevos de codorní son así. Y los huevos de abertú son así. Entonces, siendo la misma cantidad, esto pesa más que él. ¿Vale? Pues el mol, un mol es una cantidad de moléculas. En concreto, un mol son 6,022 por 10 a 23 moléculas. Cuatrillones de moléculas, ¿vale? Un montón de moléculas. O de ácido. Entonces, no es de extrañar que si yo tengo un mol de agua, pese distinto de lo que pesa un mol de ácido sulfúrico. ¿Por qué? No es de extrañar que esto pesa distinto de esto. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua son chiquetitas. Son un hidrógeno y dos óxidos. Y las moléculas de ácido sulfúrico son más grandes. Entonces, yo cojo dos moléculas de esto y dos de esto. Esto siempre me pesa más que esto. Entonces, ¿el mol qué depende de la masa? El mol depende de la molécula. Cuanto más grande sea la molécula, más va a pesar. Entonces, un mol de agua pesa, el número que hemos calculado antes, ¿cuánto era? 18. 18. 18. Un mol de agua pesa 18 gramos. Y un mol de ácido sulfúrico pesa, que lo hemos calculado, ¿cuánto era? ¿Cuánto era? 98. Y un mol de shaw, ¿cuánto pesa? No, no. 25,5. ¿Cómo? ¿Cómo? 25,5. ¿Cómo? 25,5. ¿Cómo? ¿Pero qué ponemos? Un mol de sal. No, 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 no. Lo hemos calculado antes. ¿Habéis copiado? Sí. ¿Cuánto? 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 No, no. La sal era. 23 más 35,5. ¿Cuánto es? 28,5 gramos. Pero la idea es que yo tengo bolitas psique y bolitas grandes. Si yo cojo dos bolitas psique y dos bolitas grandes, la grande va a pesa más que la psique, aunque haya dos de la misma, de las dos y la misma. Y cojo seis bolitas de la misma. Me caen una mano y estas no. Porque estas son más grandes y pesan más. Pero el número es el mismo, igual que los huevos. ¿Vale? Tengo una docena de huevos con dos mil. Me caben aquí. Una docena de huevos bestrump aquí. ¿Pesan más los huevos bestrump? Son doce. Tienen que pesar los huevos. No es lo mismo. Un equipo de fútbol de Alevín que un equipo de fútbol de mayores. ¿Cuál pesa más? El equipo de fútbol de mayores. Por eso es más grande. Son doce. Son dos tipos de fútbol, sí, pero unos pesan más peores. Pero no. Ahí es la idea, ¿no? Un mol, tú dices, ¿qué es un mol y un mol? Tiene que pesar lo mismo, ¿no? No pesa lo mismo. Uno pesa más y otro pesa menos. ¿Vale? Y depende de las moléculas. ¿Cómo se calcula? ¿Vale? Se calcula sumando las moléculas de los mol. ¿Vale? ¿Vale? Bien. ¿Cómo va a ser la regla de tres? ¿Qué hace? La regla de tres es factor de conversión. Y yo estoy viendo factor de conversión. Factor de conversión. Factor de conversión. Factor de conversión. Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué es un factor de conversión? Convertido como de kilogramos. ¿Qué haré? ¿Para haber copiado? ¿Qué hace? Me queda... No sé. Gracias. ¿Digo ya, no? Sí. Pues ahora voy al Mercadona. A comprar agua. ¿Vale? Y vamos a hacer que llamen a seguridad. Que venga el tío con la esposa la pistola y diga, vaya a usted de aquí. Vamos al Mercadona. Ya. Y sigue. Vamos al Mercadona. Y dale. Y voy a comprar agua. Agua. Voy a comprar mil gramos de agua. Por cierto, mil gramos de agua, ¿cuánto es? Un litro. Pues la cantidad del agua es un gramo por litro. A un litro le pongo mililitros mil gramos. ¿Vale? O mil centímetros cúbicos, ¿verdad? Bueno, hemos dicho que un bol de agua son dieciocho gramos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, no. Por adicto. Mil gramos de agua. ¿Y yo? No. No. Se habla. Ya está. Es fácil. Tengo la libreta y te pongo a hacer agua. Si tienes algo que hacer. Mil gramos de agua. ¿Qué tengo que escribir aquí para pasarlo a mor? Tengo dos opciones. Puedo poner. Un mol con dieciocho gramos o dieciocho gramos en un mol. ¿Cuál me interesa poner? Un mol con dieciocho gramos. Un mol con dieciocho gramos. ¿Por qué? Porque luego quitamos. Porque los gramos se van por los gramos y te quedan mol. Ya. Entonces, en vez de ir al mercadón y pedir, dame un litro de agua, a ver quién tiene, de ahí pedir, dame cincuenta y cinco, toma cincuenta y seis moles de agua. Tú ves un sábado, a las una y media, a las dos, te pones la cola y le dices, Arda allí. Te ves allí. Te ves allí en la puerta. Hola, tampoco aquí está. ¿Cómo la pasa a mi mano? ¿Vale? Voy a hacerlo con los otros dos. Vamos a comprar agua. Vamos a comprar sal también, en el mercado. ¿Vale? ¿Cuántas sal lo vamos a comprar? ¿Está bien copiado? Sí. ¿Cuántas sal compramos? ¿Un kilo? ¿Un kilo también? Sí. ¿Un mol de sal, cuánto era? ¿Cincuenta y cuánto? Eh... Venga. Cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho coma cinco. Cincuenta y ocho coma cinco. Cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho. ¿Cincuenta y ocho? Lo mismo. ¿Mil gramos de sal por un molson? Cincuenta y ocho coma cinco gramos. ¿Qué haces? Dividir. ¿Vamos? 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 La misma, el mismo peso, un kilo de agua y un kilo de sal. De agua son más moles que de sal. ¿Por qué? Porque el agua tiene más moles. ¿Cómo? Espera. Estoy diciendo. Ah, bueno. Yo tengo un kilo de agua y un kilo de sal. Sí. La misma cantidad, ¿no? ¿Cómo? La molécula de agua son más moles. No, al revés. Son más chicas. Como son más chicas caben más. Como caben más, el número es más grande. Cabe las moléculas de sal. De agua son más chiquetitas. Son bolitas más chicas. Las de sal son más grandes. Entonces, en el mismo peso, aquí caben más de agua, por eso son más moles y caben menos de sal, por eso son menos moles. ¿Vale? Pensad en el agua. Como que son bolitas chicas y la sal ya se nota. Las bolitas de agua no se ven, pero las bolitas de sal son como los... No es verdad, ¿no? Pero para hacerse una idea, son como los granitos de sal. De tus granitos de agua no ven, porque cogen música y se mezclan, pero los granitos de sal lo ven. Entonces, ¿es la misma cantidad o no? Hay una cantidad, pero es la misma cantidad. No se nota. Pero no es la misma cantidad. De esto es más mole. Es decir, hay un montón de moléculas más de agua, porque son más chicas. Entonces, para ocupar lo mismo, tengo que coger más. Entonces, ¿cuánto pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de paja? Lo mismo. ¿Qué pasa? Es lo mismo. ¿Qué pasa con la paja? Que es la agua abierta, como no está comprimida, ocupa menos. Sin embargo, el hierro está comprimido, ocupa menos. Pero aquí lo que pasa es que las moléculas de sal son más grandes. Entonces, en un kilo caben menos. Pero en un kilo de agua caben más, porque el agua no sigue pica. Entonces, ¿qué pasa con la paja de paja de paja de paja de paja de paja?